Una verdadera fiesta se vivió este día en la comunidad de Llanogrande de San Pedro Zacatepeques por la inauguración del proyecto de adoquinamiento de la calle principal. Desde hace varios años, los vecinos habían gestionado con las diferentes autoridades, pero nunca habían tenido respuesta. Fue a través del diputado Manuel Valdizón que se obtuvo el presupuesto para la realización de tan importante proyecto. Pues primeramente se estuvo haciendo solicitudes a instituciones gubernamentales, pero se encaminó directamente la solicitud a la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, donde el doctor Manuel Valdizón nos brindó el gran apoyo por la cual este recurso fue asignado a través del Consejo de Desarrollo Departamental. Y así es como se pudo ejecutar este proyecto, de la cual vemos una realidad. Yo me siento muy feliz de estar aquí en San Pedro. Esta recepción ha sido sumamente agradable. Me llevan el corazón las expresiones de cariño de todos, la gente de San Pedro. Y decirles que vamos a seguir trabajando por el departamento de San Marcos, donde estemos, aunque sea hincados a gatas, como podamos. Vamos a luchar para servirle y cumplir a la gente. Y con el apoyo que hemos tenido hoy de las comunidades y de los sectores y también de las autoridades, creo que vamos a tener un San Pedro más desarrollado y un San Marcos más desarrollado a través del tiempo. Obligación del Estado cumplir a la gente, obligación del gobierno cumplir con estos proyectos que son de infraestructura, de las cuales son sumamente necesarios para el desarrollo de toda la población. Vecinos de la comunidad y de aldeas vecinas recordaron el trabajo que ha realizado el diputado Valdizón, principalmente con las personas de la tercera edad. La verdad que la presencia del doctor Manuel Valdizón es muy importante en estos sectores, máximo en las aldeas, en lo que es los caseríos, porque él les está ayudando a todo lo que es las comunidades pobres, pues que para nosotros es una buena ayuda lo que él está haciendo. Pero con el poder de Dios, todo es difícil, ¿verdad? Nosotros estábamos, los hombres pues estaban luchando, pero como no se pensaba, y ahorita es la realidad. Gracias a Dios, en primer lugar, Diosito, porque él es el único, ¿verdad? Rosy y don Valdizón también, con la ayuda de él. Aquí estamos en Obranda, la calle. Con carro. Con carro, con todo, ahora no vamos a caminar a pie. Sí. El proyecto tiene un costo aproximado de dos millones de quetzales, donde se adoquinó mil cuatrocientos metros de calle, por lo que mejorará el acceso a los vecinos del lugar. Sí, en este sentido, sí, ya va a tener una gran ventaja, pues, porque se comercializa verduras, pues, para nuestro municipio, y hasta otras partes también, ¿verdad? Las noticias. Las noticias. Las noticias. Gracias.